Después de que tanto tiempo te rogué Después de que tanto tiempo te busqué Ahora, tú quieres volver conmigo Pero con quién Pues ya no, ya no mujer Dice Y vuelve con más sentimiento que nunca Los ponis internacional y bien gay Y un siguiente day mail En nuestro volumen 8, 8, 8, 9, 9 Los originales Y para la consentida de Carlitos Bermejo Joan Alexandra Escúchalo con mucho amor Con mi jarrín Cántalo con sentimiento Y mucho amor Después de tanto insistir y que no me dejaras Después de tanto llorarte y que no te marcharas Ahora quieres volver, no se va a poder Porque somos felices con otra mujer Después de tanto insistir y que no me dejaras Después de tanto llorarte y que no te marcharas Ahora quieres volver, no se va a poder Porque somos felices con otra mujer Y ahora te lo digo así Y te lo repito así Y te lo vuelvo a decir Que nadie sabe lo que tiene Antes que lo pierdes Que si no cuidas lo que mucho te quiere Al final se puede Se muere Para todos los latinos de corazón Esto es Ecuador y su música Presente Y para los nueve Y para los nueve más chulos Se le dio Miguel Alexander Y Jose Nicolás ¡Allá voy! Después de tanto insistir y que no me dejaras Después de tanto llorarte y que no te marcharas Ahora quieres volver, no se va a poder Porque somos felices con otra mujer Después de tanto insistir y que no me dejaras Después de tanto llorarte y que no te marcharas Ahora quieres volver, no se va a poder Porque somos felices con otra mujer Y ahora te lo digo así, si te lo repito así Y te lo vuelvo a decir Que nadie sabe lo que tiene, antes que lo pierde Que si no cuidas lo que mucho te quiere, al final se puede Que nadie sabe lo que tiene, antes que lo pierde Que si no cuidas lo que mucho te quiere, al final se puede Se puede Para los duros de fiesta grande, allá en la USA, Rigoberto Pinzón Y César Ayola, con sentimiento Ya no podemos volver Adiós